Bueno, en primer lugar, muchas gracias también a Funseam por su invitación para participar hoy y hablarles sobre sostenibilidad energética e innovación en nuestra cadena de valor. En primer lugar, me gustaría hacer una breve presentación, muy breve, de Repsol. Sé que nos conocen bien, pero lo cierto es que desde que hemos integrado en 2015 la compañía canadiense Talisman hemos cambiado un poco y quería actualizar algunas de las cifras de la compañía. Somos una compañía internacional que compite a nivel global. Estamos presentes en la actualidad en más de 40 países. Con la integración de Talisman hemos diversificado nuestra presencia en el mundo, hemos duplicado nuestro negocio de I&P y hemos potenciado también nuestra presencia en países OCD, especialmente en Canadá, Estados Unidos. Tenemos también activos en Reino Unido, Noruega y Sudeste Asiático. Nuestros negocios abarcan toda la cadena de valor, desde la exploración y la producción hasta el cliente final. Como se ha comentado, nuestros negocios son negocios muy competitivos en los que es fundamental la eficiencia, la inversión en innovación, en tecnología, para mantener esos negocios al más alto rendimiento, orientados al cliente y consiguiendo ser competitivos y sostenibles al fin y al cabo para el futuro. Centrándonos ya en la sostenibilidad y cómo la entendemos en Repsol, cuando hablamos de sostenibilidad estamos pensando en futuro y, sobre todo, estamos pensando en el diálogo con nuestros stakeholders, con las partes interesadas. La entendemos como un proceso de mejora continua en el que tenemos que ser capaces, a través del diálogo bidireccional a todos los niveles, a nivel global de compañía, pero también a nivel local, en el entorno de nuestras operaciones, de conocer cuáles son las expectativas de la sociedad y buscar cuáles son los gaps, cuáles son las oportunidades de mejora para definir planes de acción y proyectos que nos ayuden a mejorar nuestro desempeño y cumplir con esas expectativas. Nuestra ambición a futuro es que los temas de sostenibilidad cada vez más se integren en los planes de negocio, en la estrategia de la compañía y formen parte del día a día de todas nuestras operaciones. Hablar de sostenibilidad implica hablar para nosotros de todos estos ejes. Realmente, cuando uno se centra en lo que puede preocupar a la sociedad son muchos los temas que pueden surgir y lo que intentamos es poner foco, ir a aquello que puede ser más material, más relevante para nuestro sector y para nuestra actividad en particular. Hemos agrupado esos temas materiales en seis ejes. Hablamos de ética y transparencia como un eje importante, las preocupaciones, más allá del cambio climático del que hemos hablado mucho y que lo tenemos presente, como pueden ver ahí, pero también encontramos preocupaciones alrededor de cómo son nuestras prácticas de gobierno, de la transparencia a nivel fiscal, anticorrupción. En la parte de personas hay un eje amplio que implica mirarnos hacia adentro, cuáles son nuestras políticas hacia los empleados, pero también hacia afuera, en esa licencia para operar, que cada vez necesitamos más, pues cómo es el desempeño en el entorno de nuestras operaciones, cómo nos relacionamos con la comunidad en ámbitos como Sudamérica, cómo son nuestras relaciones con comunidades indígenas y otros asuntos problemáticos. Por supuesto, otro eje importante es la operación segura, también en una actividad como la nuestra, con productos peligrosos, la seguridad de las personas, de nuestros trabajadores y de nuestras instalaciones y también del entorno de las operaciones. En un cuarto eje, la parte de recursos ambientales, ahora ya hablamos de residuos, agua, oportunidades alrededor de la economía circular. Por supuesto, cambio climático, como comentábamos, uno de los temas más relevantes y como se ha podido ver a lo largo de toda la mañana. Y la innovación y la tecnología como eje que tiene que acompañar precisamente para generar el cambio que necesitamos y para adaptarnos a todo lo que nos depara el futuro. Sí me gustaría centrarme ahora, como nos pedían en la ponencia, en la sostenibilidad en la cadena de valor y centrarnos en la parte que hemos considerado más relevante, que es aquella que tiene que ver con nuestro desempeño alrededor de nuestras emisiones y la gestión de la energía. Aquí sí comentar también que en este sentido vemos el cambio climático no solo como una amenaza y creo que es algo que tenemos que compartir dentro del sector, sino también como una fuente de oportunidades y de retos que precisamente de la mano de la innovación y la tecnología nos pueden abrir nuevas oportunidades a futuro y ampliar nuestras opciones de negocio. Aquí representamos de una manera más o menos breve la cadena de valor que todos conocen. Nuestra actividad comienza con la exploración y la producción. Tenemos una parte de trading y distribución logística. Los productos se comercializan a nivel internacional. También, una vez que pasamos a la parte de downstream y de procesamiento del crudo, estamos optimizando nuestro suministro de materias primas con nuestras áreas de trading y logística y transformando esos productos en los combustibles que todos utilizamos y también en la materia prima para la industria petroquímica, que en sí misma inicia otra cadena de valor en la que producimos cientos de los materiales que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Esa cadena de valor es una cadena intensiva en el consumo de energía, como se ha venido comentando también a lo largo del día, y está sujeta por ello a un buen número de regulaciones en el entorno europeo y también internacional. Hemos mencionado aquí las que tienen que ver con el entorno europeo. Nuestro negocio de downstream es un negocio todavía muy de España-Portugal. Mencionamos la directiva de comercio de emisiones, que afecta a nuestras refinerías y complejos petroquímicos, la directiva de eficiencia energética, directivas que afectan al lado de la demanda, como la regulación sobre eficiencia de vehículos, los biocombustibles, nuevas tecnologías que se promueven con diferentes políticas a nivel nacional o local. En definitiva, un montón de regulación a la que le pedimos, sobre todo, que actúe de una manera coste eficiente y también evitando solapes que con frecuencia hemos tenido que sufrir y también marcando objetivos que no siempre se ven alcanzables con el estado de madurez de la tecnología, algo que también se ha comentado hoy. Es un poco la situación de la que partimos, pero lo que veíamos también es lo que les decía hace un momento, que tenemos que ser capaces de adaptarnos a lo que nos viene, no solo a lo que nos pide la regulación, sino a lo que nos pide la sociedad, a lo que avanza el desarrollo tecnológico y a partir de ahí ser capaces de ver qué oportunidades de futuro podemos tener más allá de la posición reactiva. En ese sentido, y centrados en la estrategia de energía y carbono de la compañía, hemos sido pioneros en el inventariado de nuestras emisiones de carbono y su certificación, en el cálculo de la huella de carbono de nuestros productos. Hemos lanzado planes de eficiencia energética ambiciosos desde hace ya casi una década, desde el año 2005. Hemos certificado nuestros sistemas de gestión de la energía también de una manera pionera y hemos trabajado también en otros ámbitos que podían ser más novedosos y que podían ofrecer oportunidades a futuro, como la bioenergía, la generación renovable o la movilidad avanzada. En la parte de eficiencia energética es donde hemos visto las oportunidades más cercanas, más a mano, y es en lo que hemos trabajado más intensamente, como les decía, en los últimos años. Aquí les traigo una cifra de esos planes. Empezando en el año 2005 hemos sido capaces ya de reducir nuestras emisiones en cuatro millones de toneladas al año y tenemos un objetivo que nos permitiría llegar a 2020 con cinco millones de toneladas. Esas cuatro millones de toneladas pueden parecer poco o no decir mucho, pero para que las pongan en contexto, pues vienen a representar con el tamaño de nuestras refinerías las emisiones de un par de nuestras refinerías en una compañía en la que tenemos seis. Con lo cual, el esfuerzo que hemos tenido que hacer para alcanzar este nivel de reducción de emisiones ha sido realmente importante. Eso nos lleva a la otra parte de la presentación, que tiene que ver con la innovación y cómo la incorporamos. El definir estas metas ambiciosas ha forzado también a la compañía a abrirse a otras soluciones y a buscar la innovación en todo aquello que tiene que ver con su desempeño energético. Ahí hay algunos vectores, algunos temas en los que hemos estado trabajando. Hemos tenido que abrirnos a ver qué otras tecnologías, más allá de las convencionales, podían aportar en nuestros procesos para reducir su intensidad energética. ¿Qué hacen otros sectores? Buscar oportunidades al otro lado de la valla, buscar socios y participar también en consorcios internacionales, intentando encontrar las mejores prácticas y las mejores maneras de hacer para reducir esa intensidad. Aquí me gustaría destacar especialmente la participación en el Oil and Gas Climate Initiative, una iniciativa de carácter internacional a la que nos unimos en el año 2015. Estamos participando diez compañías del sector a nivel mundial, con un compromiso muy claro de impulsar, mediante la colaboración, medidas que ayuden a mitigar el impacto de nuestra actividad en el cambio climático. Es una iniciativa que impulsa directamente nuestros CEOs y que se ha traducido ya este año pasado en un compromiso de inversión de mil millones de dólares en los próximos diez años entre las compañías. El objetivo es trabajar en aquellas tecnologías que puedan ofrecer mayores oportunidades de futuro y que necesitan un cierto impulso para llegar a ser tecnologías comerciales. Hay también mucho interés en trabajar alrededor de la cadena del gas, porque también dentro de este foro se identifica como uno de los vectores de transición y de futuro. Y estamos trabajando en ver cómo se puede potenciar la captura, el uso y el almacenamiento de carbono, o también el control de las emisiones de metano, de las emisiones fugitivas, que son otras de las problemáticas asociadas al uso del gas natural. Nos hemos adherido también, y se mencionan aquí, a otras iniciativas de carácter internacional, como el Zero Routine Flaring, que tiene que ver con la reducción de las emisiones de flaring en nuestros activos del IMP, o también la iniciativa CCAC, que también está relacionada con las emisiones fugitivas. Nuestra visión de la cadena de valor es que, partiendo de la cadena tradicional que veíamos, muy enfocada a la materia prima, a la transformación para obtener un producto, cada vez tenemos que tener una visión más amplia de esa cadena de valor y tenerla visualizada como compañía energética que tiene que ofrecer servicios y productos energéticos a nuestros clientes de una manera más amplia y más diversa. Y ver esa cadena de valor con una visión, como decía, más ampliada, ¿no? En la que tienen en cabida la utilización de otros combustibles, y mencionábamos antes la problemática del fuel oil para el búnker, para el transporte marítimo, que se tendrá que ir diversificando para dar entradas a otros combustibles, pero también la entrada de nuevas tecnologías, que también se han mencionado a lo largo del día, como la Internet de las cosas, todo lo que está ligado a la industria 4.0, matemática avanzada, nuevos materiales, un concepto más amplio de movilidad, movilidad eléctrica, todo esto irá haciendo que la cadena de valor cada vez sea más diversa y, como decía, ofrezca mayores oportunidades. Casi para terminar, darles un par de ejemplos sobre la aplicación de la innovación. Uno muy de corto plazo, de lo que ya estamos haciendo ligado a ese reto de eficiencia energética, pues lo que estamos haciendo es cada vez implantar más tecnologías diferentes, eficientes, que no estamos habituados a implementar, en lo que hace sobre todo a intercambio de calor, algunas de las unidades que tenemos más intensivas en el uso de energía, pero también prácticas que tienen que ver más con la gestión de la energía, matrices energéticas que nos ayudan a ver cómo es nuestro desempeño en el día a día, cómo lo mejoramos también en el día a día, o la gestión del conocimiento, haciendo que la organización aprenda de una manera colectiva y se trasladen todos los aprendizajes de una manera más eficiente a todos los rincones de la compañía. Con una visión más de medio a largo plazo, el ejemplo de la movilidad, que también comentaba. Somos suministradores de combustibles, tradicionalmente nuestra gasolina, gasóleo son los productos más conocidos. En el medio a largo plazo, nuestra visión es más amplia, es una visión de movilidad como empresa energética en la que podremos participar aportando sostenibilidad a este vector con todas las componentes que ven ahí representados, eficiencia energética en vehículos, en los combustibles que empleemos, diversificación, reducción de emisiones y reducción de la contaminación local, formando parte de la solución que es como nos vemos en este puzzle de futuro. Y para finalizar, estas podrían ser las conclusiones. Para ser sostenibles, estamos obligados a anticiparnos, no solo a los cambios regulatorios, sino a todos aquellos que van a venir impuestos por la sociedad o los desarrollos tecnológicos. Solo con un enfoque holístico y de largo plazo, las compañías podrán ser competitivas y sostenibles. Un enfoque que incluya todo el ciclo de vida de los productos con una visión amplia del sector energético orientado al servicio del cliente será fundamental. Para ello, también la cooperación entre las empresas, organismos públicos y privados se revela clave. Y la tecnología y la innovación son elementos fundamentales para ese futuro sostenible de la energía. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y también muchas gracias por obtenerte perfectamente al tiempo. Yo creo que hemos hecho efectivamente de energía de backup y hemos recuperado parte del tiempo, pero nos quedan por lo menos 10 minutos para cuestiones, preguntas, reflexiones de parte del auditorio. Por allá al fondo veo una. Juan Pons, ingeniero gasista. Una pregunta. Hace poco leí un artículo que me interesó mucho y que me pareció novedoso y que yo no conocía y se refería al oil shale. Hablaba de la aplicación de las microondas para la extracción de oil shale. Era el presidente de una empresa americana que se había creado para este fin y lo que yo tampoco conocía es que las reservas de oil shale solo en una formación geológica de Estados Unidos superaban las de Arabia Saudita. Si esta tecnología avanzara supongo que esto tendría un impacto tremendo en el mercado tanto en cuanto a precios como a capacidad de aprovisionamiento. Si los ponentes pueden comentar algo al respecto. Efectivamente, yo creo que esto ya lo hemos vivido recientemente hace unos años. El hecho de que los cambios tecnológicos permitan disponer de recursos que estaban ahí pero que no estaban tan accesibles es parte de lo que hemos vivido yo creo con los precios de crudo que tenemos en la actualidad y con el desarrollo del no convencional en Estados Unidos, Canadá y otras, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá. ¿Qué podría pasar? Pues entiendo que algo parecido a lo que hemos vivido. Si disponemos de más recursos pues posiblemente actuamos sobre la balanza oferta-demanda. seguramente el impacto inmediato sería el tener una mayor disponibilidad de producto o una disminución de los precios de las materias primas y posiblemente a continuación reajustes a nivel geopolítico para intentar mantener los precios que permiten que las producciones sean sostenibles. Como es mi opinión particular pero seguramente sería algo así. No sé qué opinan nuestros ponentes. ¿Más preguntas? Sí, ahí veo una. Hola, Juanjo Sánchez responsable de análisis de mercados de Nagas. Gracias por vuestras magníficas presentaciones. Yo tenía una pregunta quizá iría más dirigida a Miguel Ángel y a Juan Antonio por el contenido de vuestras presentaciones. Me ha dado la sensación de que se pasaba un poco de puntillas por el rol que puede jugar el gas natural como fuente alternativa de suministro para el sector transporte quizá especialmente para el caso de transporte pesado de larga distancia o transporte marítimo. Creo recordar que algunos analistas como por ejemplo IHS en el que te has apoyado en parte de tu presentación Juan Antonio son relativamente optimistas en este sentido. Quizá en términos de volumen total global las cifras no son demasiado relevantes pero sí en términos a lo mejor incrementales. Me gustaría conocer un poco vuestra opinión al respecto. Yo te puedo comentar sobre el tema del gas y sobre todo en el tema del búnker desde CLH lo hemos estado analizando mucho lo cierto es que al final el que marca las tendencias va a ser el mercado y lo que estamos viendo en el mercado es que nos está yendo al gas claramente es decir se siguen construyendo buques de consumo de fuel sí que está viendo cierta tendencia a construir buques con motores que permiten los dos productos pero también está habiendo un desarrollo acelerado de los Scrabble los sistemas de captación de los humos para emisiones más limpias entonces al final ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno pues yo entiendo que lo que va a haber es una situación mixta habrá buques que se transformen y habrá otros pues que no acaben de alcanzar esa transformación y siga con el sistema tradicional de todas formas hay una zona como es toda la zona del Mediterráneo está pendiente de declaración de zona ECA bueno pues una de los inconvenientes que tiene es que si se declara pues todos los buques con utilización de combustibles tradicionales pues se pasarán a navegar por la zona próxima a África que no es zona ECA entonces también hay problemas de este tipo yo creo que el futuro pues probablemente sea un sistema mixto con el tema del transporte de mercancías de camiones pues te digo yo he visto camiones suministrando a mercados o a hipermercados que son camiones de gas ¿se puede desarrollar esa tecnología? sí al final es el propio mercado o sea cómo evoluciona cómo son los costes y demás ahora también hay que tener en cuenta una cosa hoy día los sistemas alternativos de energía suelen ser o pueden ser económicos si gozan de subvenciones y no pagan los impuestos especiales en Estados Unidos ya se ha empezado a agravar al coche eléctrico dice señores si los combustibles tradicionales tienen el impuesto especial si ahora se le sustituye por un coche eléctrico al principio vale que no pague pero con el tiempo acaba pagando entonces todo eso también puede ralentizar digamos la aparición de los sistemas alternativos pueden ser años muy interesantes de cambio como Cepsa tenemos un ejemplo real nosotros somos uno de los suministradores importantes de combustibles para barcos en el puerto de Barcelona hemos anunciado una barcaza dual que puede servir todo tipo de combustibles incluido el gas natural para lo cual esperamos que en Agas nos baje la tarifa pero a día de hoy en Barcelona una ciudad tan importante con un puerto tan importante que se ha desarrollado que puede ser la envidia mundial de un desarrollo portuario hoy yo les puedo confirmar que hay cero clientes cero no hay ningún cliente real de gas natural para barcos en Barcelona esa es la realidad hoy el reto será en cómo se desarrolla en el futuro y desde luego sí nos gustaría estar en ese desarrollo muy bien yo tenía una pregunta si me permitís los miembros de la mesa lo que acabo de oír es lo habéis dicho la demanda está creciendo no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial está creciendo sabemos dónde llegará pero sigue creciendo y eso tú lo has explicado muy bien Juan Antonio está produciendo una deslocalización en cierto modo hablabas de una serie de refinerías que tienen que cerrar en un área económica donde además no tenemos materia prima como ocurre con el crudo de todos conocidos en Europa entonces demanda creciendo no materias primas deslocalización vamos a tener un problema de seguridad de suministro en el futuro y no solamente me refiero a seguridad de suministro de los productos petrolíferos sino también ese rol que muchas veces se olvida de backup de otro tipo de energía ¿vosotros creéis que esto se está debilitando o percibís que la Comisión Europea y nuestros grandes reguladores ya lo tienen en la cabeza no sé quién quiere tomar la pregunta yo creo que los reguladores se están empezando a dar cuenta que es más cómodo cuando quieres alimentar los aviones sobre todo los aviones militares tener la producción en Europa eso ya forma parte del debate si no lo tienes pues oye importarás el queroseno y si no llega el queroseno pues los aviones no estarán aquí y evidentemente será un gran problema de seguridad pero yo creo que el regulador ya sí se está dando cuenta de las implicaciones de eso bueno desde mi punto de vista yo creo que bueno vosotros conocéis desde Cores mejor que nosotros el tema pero yo creo que la apuesta de Europa de mantener reservas estratégicas y de sistemas alternativos garantizar también las reservas pues yo creo que es lo que da también una estabilidad en el suministro de combustibles CLH que está internacionalizando la compañía y estamos viendo oportunidades de inversión en otros países precisamente lo que estamos viendo en esos otros países es el apetito por la existencia de reservas de seguridad es decir en Oman mismamente donde estamos pues ahora mismo estamos estudiando un proyecto para almacenar reservas de seguridad porque es que no hay en México si conocéis un poco México pues también le pasa tres cuartos de lo mismo es decir que en el mundo hay tendencia a copiar lo que estamos haciendo en Europa y en Europa yo creo que todo el tema de reservas de seguridad pues está garantizando el suministro es cierto que muchas veces se ve como un coste más pero bueno es un coste que garantiza y que ante una situación de crisis pues da una garantía al país para seguir trabajando yo creo que efectivamente el regulador cada vez es más consciente esta mañana hemos ido a hablar de ese triángulo en el que la seguridad de suministro estaba presente y yo creo que también han sido muy interesantes las palabras del ministro esta mañana en la que nos hablaba también de la necesidad de acompasar el desarrollo tecnológico con la regulación porque efectivamente tendemos a tener la visualización del objetivo a donde queremos llegar en un largo plazo y hay que hacerlo convivir con la regulación en el corto plazo yo creo que ese equilibrio y el tener presente la competitividad de la industria que tenemos en el momento necesario se tiene presente y lo que deseamos es que funcione como tiene que funcionar y no se produzcan desequilibrios en momentos que no son los adecuados bueno la comisión europea como bien sabemos está en proceso de revisión de esta directiva por lo menos de reestudio de esta directiva lo cual es una buena noticia siempre y cuando se afronte con claridad de ideas de que nos estamos jugando no veo ninguna pregunta más en el auditorio con lo cual haciendo nuestra labor de backup damos por cerrado esta sesión y les agradezco a los ponentes su claridad su concisión y lo bien que lo han hecho gracias 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 aplausos 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 aplausos